Vive, ama, siempre Este unión está en la fuerza En la energía que está en tu cabeza Es de verdad tu voluntad Somos más fuertes ya Ahora lo sé Es como un sueño aunque estoy despierto Esa alegría va invadiendo el puerto Esa potencia que me da tu oreño Yo sé que ahora todos sentimos distinto Vencimos miedos juntos salir del abismo Somos esa gente que no se rinde Que no se queda atrás Y desde ahora vive, lo siente, lo grita, lo a los vientos Cántalo, baila de amor Somos esa gente que no se rinde Y solo vaya aquí Yo sé que ahora todos sentimos distinto Vencimos miedos juntos salir del abismo Somos esa gente que no se rinde Que no se queda atrás Y desde ahora vive, lo siente, lo grita, lo a los vientos Vive, lo siente, lo grita, lo a los vientos Cántalo, baila de amor Somos esa gente que no se rinde Y solo vaya aquí Y solo vaya aquí ¡Gracias! ¡Gracias!